Miren, si se la pegamos, se la pega esta tierra y la se va a pasar ahí, ¿sabes? Miren, ¿cómo se ve? Los sueños son de sembrar, tener un poco amplio, para sembrar el café, para sembrar el verde, ¿verdad? Sandilla, melonera, cañera. Hasta cañera podemos, ah, buscamos la zona más plana, porque la cañera es de los planos. Y lo que me están gustando más, bueno, no sé por qué lado, pero ¿tiene que haber agua? Sí, sí, que allá abajo hay agua, como dije, ¿verdad? Le iba a enseñar ese terreno así, para que usted lo conociera. Me gusta un poco el que me gusta. Porque mira, para allá, ¿sabes? No pudiese verlo, se ve todo bien bonito, hay árboles que le pude sacar madera, pues. Ajá, es bastante, miren, para acá, ¿cómo se ve? Ajá, ya huele, hay corteses y el pobre corteses. Mira, ¿qué es? Ya no está, ya no está, ya no está. Como yo dije, ¿verdad? Que sí. Sí, mira usted, y le digo, para los sueños, para los dueños. Usted, sí, va, yo, yo lo que quiero es que, prácticamente usted, pues, se encargue, más que todo, de platicar con el dueño, usted, dígale que ya su patrón, pues, o sea, sí, yo, ya vine a ver el terreno, y que, pues, dice que le ha parecido, pues, si le ha parecido bien, le gustó, y, no más que él quiere saber si, en realidad, pues, usted está interesado en venderlo, y que le diga a él de cuánto estamos hablando de dinero, vamos. Sí, pues, que ya está bastante, sí. Y así, uno va viendo también, este, va uno ya buscando la forma de ver cómo, pues, el dinero, pues, si no lo tengo en mis manos en ese momento, yo me voy a retirarlo al banco, y ya, pues, vamos viendo a ver si cerramos esos negocios. Esos negocios. Porque, mire, aquí, al río, ¿no? Pues, aquí, a más, y para allá. Y aquí, mire, pues, para allá. Te vas para allá, camina y camina, dijo. Y, mire, ahí estamos. Y, y, también, me ha mostrado que, verdad, que es bastante, aquí, este, que hay, es una coste solo, ¿verdad? Ajá. Hay mucho, pues, mucho, ya ni malo. No, no, no. Mira, aquí, para hacer fútbol, era divino, para trabajar, mire. Ya, se ha hecho un tricón. Creí que le da tricón. ¿Le da tricón? Solo lo he ochado, así, mira, lo es a medio Damnitán. Bueno, es de bahéa, las esca gas, no, no, así como están. ¿Cuál es el que está allá abajo? No, delieso, porcérate, que veo por el río. Porque yo no le digo de otra cosa. Ah, voy a decir de aqué, ¿si? No. ¿Emoté? Es que no. pero y de que otro palo va a ser? este o aquel? este! te acuerdas que yo me como las cascaritas de aquel? ya la verdad que no tiene por eso pero que tal esta aquel en chiquito y este? si te voy a decir que si hija la verdad que si hay mas que la hagan caminado porque no hayamos tortillas y el palo de que? este es el palo de que hay en la casa este es el palo del campo aquel es el palo de jardín mija ay! 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 no! ay! ay! todavía te falta mucho por conocer el palo de jardín mija si! porque la verdad ya solo conozco aquel que es de no no aquel de cedro hija? no! no es de ese! el palo de todo me enseñan porque hay muchos palos en el palo de jardín mija aquel del fondo ay! es que eres el palo de jardín mija ay! vos estas me olvidó lo que le iba a decir a tu tía por tu cuerpo para mandarle la razón mas tarde ya que no la llamamos fíjate no la llamamos a tu tía pero pero tu igual le mandamos la razón voy a venir vos mas tarde mejor si voy a venir yo mas tarde veni porque la verdad es que es una caminada que andamos haciendo y estas personas no pero si que raro ni el marido de tu tía no estaba no solo si es que el hija ahora no, ahora no es día de misa a ver poniéndolas o sea a ver no! mirate por toda esta montaña te vieron enseñándoles las clases de palos si! claro hay que ver si hay moras y podemos llevarlas de atrás hay cuelulas bueno! pero casi no! aquí lo que mas puede ser es el plero y el oro si no! porque el angora uno la cultiva pero ya pero si no lo es son raro a ver si si yo no se porque es que yo 10 no 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 yo llevo 18 años de vivir aquí no me se tome los honores de los padres ya no es razón mas tarde en estos pais donde naciste no y no como se llama el pais donde nadie se puede decir? tan salvador ah vaya por eso yo también voy a decir el pais Va que se desquitan conmigo solo porque se me salió una vez eso. No hija, lo que pasa es que esto es rico, hija, no se burla, no se burla, no se burla. Pero igual hay que... Ay Dios, granadita. Pero que rico, que rico, bien fresco el clima por acá. La montañita así. Este terrenito, voy a decir que en realidad, pues ahí tiene bastante... Lo que me gusta, esta parte de aquí abajo, que está bien, está bien. Como le dije, podemos comprar puertas, alguna finquita, un paseo, alguna otra cosita ahí. Usted me va a ayudar ahí a crear ideas, créame. Bueno, y me voy a ir, pero antes de irme quiero decirle que me ubique al dueño aquí del terreno, pues usted. Quieres que me urge hablar con usted. Y si no puedo hablar yo personalmente, pues, o sea, el número de teléfono. ¿Está bien? Ah, pues sí, para el terreno. Acuérdese que un dinero así, una buena cantidad, pues, a veces uno no la tiene accesible en las manos. Pero luego uno ve ahí como de mucho. Está bien, porque yo dije que vea, que ya los voy a haber contrado, entonces, ¿verdad? Pues, si tiene interés de venderlo, pues, digo yo de que podemos llegar a un acuerdo ahí de teléfono. Está bien, está bien. Entonces, ¿me quedan? Vamos. Todo así. No hay que hallar nada. Esto que me voy a decir yo. A veces, a tu una pora, digo ya. Todo así, ¿eh? La gente, allá. ¿Ves? Allá. ¡Ves! 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 si te quería hallar así te quería hallar así te quería hallar a quien quería hallar usted a ti a ti calmarte si te quería hallar si te quería hallar si te quería hallar aquí vengo si te quería hallar porque andas del lengón como el lengón gran pajero que sopa es lo que andas inventando si que te ha inventado que pe vos tienes que poner a mate que sopa que no mate no me asusta deja de andar inventando cosas que no son fíjate como vas a crepe dale pe dale pues dale pe mami dale pe por andarte pajero solo por quedar bien con el patrón No! 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 Ay! Por dónde? Bajá! Bajá! Cómo le hacemos para enterrar estos negocitos un día que... ... pues uno tiene la oportunidad puede... ... hacerle un cosita? Y listo, pues, uno a otro… No está nada mal. Me gustaba siempre, me salen grandes. ¡Taridito! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Todo bien. ¿Y usted qué tal? Ahorita que lo vi, creo que bastante bien. ¿Usted me quiere decir que hace un momento? Mira, está todo chupo. Ah, de veras que por ahí ha andado, debajo de la zona. Que anda allí, pues usted sabe que uno siempre, cuando anda en los negocios allí... Sí, yo lo entiendo, así me pasa a veces, mamita. Cualquier cosa, pues. Ah, usted también, a veces tiene sus... Sí, siempre, a veces pasa eso, pero... Pues sí, fíjese que... Siempre la soluciona. Ah, sí, yo, pues por aquí, hombre, que... Estoy interesado en comprar este terreno, que puede ver usted ahí. Y, pues, entonces igual... Yo creo que, bueno... Aquí, pues, yo acabo de hablar con mi... Ahí, con mi trabajador, pues, con Carmelito. Y le acabo de contar yo, pues... Con el señor, que no es muy agradable. Ajá, él, pues, el que supuestamente se puede bien este terreno. Y, pues, ahora venimos a verlo. Y ya le dije yo, pues ahí... Bueno, ya le di unas instrucciones allí, pues... Con las cuales él, pues... Me las va a hacer saber muy pronto. Espero yo eso. Ah, bueno, entonces que piense así. Y siempre, bueno, pensar uno en tener más. Pues sí, la verdad, fíjese que... Aquellosito le regala a uno, pues, la oportunidad. Como de... De tener el dinero. Tener su dinerito, pues... Y uno, pues... Primeramente, pues... Hice uno, pues, ya que Dios quiere, pues... Siempre tener sueños juntos. Y seguir pensando en más, pues, en más. Imagínese. Sí, yo lo entiendo. Así, pues, así me pasa a mí también. Algún día, este... Pues... Uno... Por ciertas circunstancias, pues, tiene ahí un fracaso o algo. Pues tiene uno de dónde echar manos, ¿me entiendes? Sí. Tiene, pues, de dónde tener... Siempre y... Pero igual usted, este... Bueno, ya hace unos días que la vengo viendo así de casualidad, pues, y... Ya ve mi suerte. Siempre me lo encuentro así de casualidad. Ay, como que... Pues... No es nada que... Bueno, digamos que yo la quiera impresionar, ¿verdad? Pero la verdad, usted está bastante... Gracias, doctor. Es que entre gente que, pues, sí, que... De la misma posición económica, uno se entiende ya más o menos, pues... Usted sabe, ¿verdad? Cuando uno ya... Bueno, en realidad, pues, hablando de negocios, usted... Algún día, pues, ha pensado negociar. Acuérdate que estamos con un negocio pendiente, pues... Una vez pasada, no sé si se recuerda. Pues... Sí, es mi realidad, este... Hablando de algo... Ah, pues, cuando estábamos en la hacienda, allá... Al otro lado. Oiga, oiga esto, carnicho. Buenito, muchachos. Ay, disculpen que... Ay, disculpen, pero... Buenas tardes. ¿Cómo está mi pantalla? Buenas. Buenas tardes, muchachos. Pero es que... Pero es que... Pero es que... Qué bonito escuchar hablar a gente... Qué bonito, qué bonito. Qué bonito escuchar hablar a gente grande, o a gente de plata, pues. Es grande. Disculpen, usted ya conoce a estos muchachos, pues, que... Yo veo que... Después de que la vez pasada, pues, lo... Cuando le hizo la desmayada. Ah, chis. Cuando me volteé el pie. Cuando me volteé el pie. Ah, cuando la cure yo. Cuando mi mamá y la araña la había enviado. Como yo... Como tengo tanta gente, pues... Ya le cayó... El... El casco. Ay, niña. Ay, mire, ve. Dice mi mami que vaya a la casa, que... Si le llevo unos dos rollos de una cosa... Vergue, larga, gruesita, así. No sé. Creo que se me ha confundido, muchachos. No sé de qué me está hablando la verdad. Ay, no. Yo... 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 La vez pasada yo lo vi, pero... No sé ni por qué hablar. También dice mi hermana que... Iba a querer ella también. Ay, eso. Que según me entiendo yo que estos chamacos le están diciendo a usted que... Usted ha sido vendedora o que... ¿Qué pasa? ¡Don Carritos! Las cosas que ya tengan de voz. No lo había visto. No, pues... Aquí estamos. Es que puchicas. Carly. 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 Este... Pa'cayera como con una nueva. Perdón. Y este... Ya cerró el negocio. ¿Cómo va el negocio, pues? Pues fíjense que ahorita todavía no. Oiga. ¿Cómo va el negocio? El negocio está bien. Ella dice que es una muchacha de negocio. Es la tendona aquella que tiene. Pues yo... Empresa, por favor. Pues yo... Ando traje algunos de mis negocios también. Entonces... Ah, vaya. Microempre. Tiene empresa, Di. Tiene lo que es... Tomate, cebolla... Oiga. Este... Como hoy se le dice. Empresa. Pero es el mismo.... Mercado. Oiga. Es que supuestamente estos muchachos lo han confundido... Ellos no... Ellos me han confundido. No les haga caso, Carlitos. Bueno, yo... Levanten las patas. Me están espimando. Y no está la que criemió la araña. Sí, esta es la que le mía la araña. Sí, no está la que criemió la araña. Sí, no está la que criemió la araña. Sí, no está la que criemió la araña. Y yo ya la vi embobado como... Ay, perdón. ¿Sí o no, don? No, don Varela. Porque ya que le faltan al respeto. Pero, muchacho, tranquilo, hombre. La muchacha no es para que usted la estén agarrando así como de juguete, hombre. Ténale más respeto. Lindo, ¿qué es? Ay, pero, ¿qué me puede escuchar? Mi esposo. ¿Por qué, qué no? Ay, qué caro, güerdo. Me robó el beso, pero usted también quería. Que no lo diera, pero. Es que. ¿Qué día es? Y yo le leí a todo. Que él había sido aquí, a la puerta. Pero no. Es que él no dice más palabras. Está linda. Pero yo no le hago mucho caso, porque como tengo a mi esposo y tampoco fallarle así tan rápido, no está bien. Mira, la verdad es que me llama la atención, me gusta bastante. Me encantó el beso de comer, me quedo, la vez que estoy viviendo conmigo. Toda la noche pasé conmigo. Como que te encantó el beso